Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre chicas a un nuevo video, es un placer, un honor siempre estar aquí, trae un dele moda y tendencia para mujeres de talla grande o gordita, yo le traigo moda básica para mujeres de talla grande. Estos videos son muy solicitados en algunas mujeres de talla grande o gordita, siempre están pendiente de la moda y de los estilos que vienen para ellas y también obtener los mejores outfit y los colores de tendencia. Pues este video y los otros que yo tengo también te van a ayudar a obtener mejores resultados, combinando colores de tendencia y también viendo los distintos diseños que te pueden favorecer y también colores que te van a gustar. Y algunos outfit muy elegido para que tú puedas también lucir así como ellas. Voy a aprovechar de paso para invitarte a que te suscribas y que actives la campanita, no te olvides por favor de regalarme eso, like y de comentar ahí abajo. Seguimos. También son outfit para ocasiones especiales, tanto de día como en la noche, en donde mujeres con proporciones, cada una con sus diferentes figuras, lucen muy bien, saben combinar tanto sus accesorios como sus calzados. Te dejo esta propuesta mis amores para que pueda obtener los mejores resultados cada día. Son outfits super básicos en la cual de seguro cada una tenemos algo similar a estos outfits y así poder darle más utilidad combinándolo con otras prendas y también uniendo colores.